Les cuento que hoy estamos desde acá, desde Vero Beach, Florida y les quiero mostrar este hotel que es de la corporación Merio y por supuesto nosotros siempre tratamos de reservar en los hoteles de Merio porque trabajamos para esa corporación y tenemos descuento. Así que bueno, nos dimos cuenta que en esta ciudad hay solamente dos hoteles de Merio, el Spring Hills y el Fairfield. O sea que reservamos para este porque tenía la tarifa más conveniente y realmente nos gustó. Pasamos un fin de semana muy agradable acá y les quiero mostrar cómo está este hotel. Este hotel es nuevo, está muy cerca de lo que es la I-95, o sea que es muy conveniente si venimos de otras ciudades porque está justo al lado de la I-95, está cerca de las playas del Atlántico y además está cerca del shopping mall. O sea que hay un shopping mall llamado Indian River que está como a 8 minutos del hotel y además está el outlet que está cerca también del hotel. O sea que hay para todos los gustos. Este hotel a nosotros nos gustó porque también el parqueo es gratis y también el desayuno está incluido. O sea que es muy conveniente para si queremos venir a pasarnos una semana o tres días sin tener que gastar mucho dinero. Y aquí les voy a mostrar, aquí este hotel tiene un pequeño business center como le llaman, que es para si uno quiere conectarse, revisar el email y demás. Aquí estamos nosotros disfrutando. Aquí está la parte del desayuno, o sea lo que es el restaurante donde ofrecen desayuno. Y aquí están los niños desayunando. La verdad el desayuno es bastante, bastante bueno y nos llamó la atención que bueno nosotros conocemos cómo funcionan algunos otros hoteles en cuanto al desayuno. Y nos llamó la atención que aquí siempre reponen todo lo que se va terminando, o sea que no hay ningún momento en que algo se termine y no lo pongan más. Están siempre reponiendo, está muy limpio todo. Otra cosa que nos llamó la atención y que se los quiero decir también es que este hotel estaba muy limpio. Realmente nos gustó que está bien limpio, huele bien, todo bastante, bastante organizado. Y la atención ya sea de lo que es la front desk o las muchachas que limpian, todo el mundo la verdad, incluso la señora que trabaja en el desayuno. Muy trabajadora, muy servicial y la verdad que todo lo mantiene muy, muy bien limpio y organizado. Todo muy bien pensado para que fluya. O sea que es muy importante para este tipo de hotel donde las personas van solamente quizás a dormir, desayunar e ir para la playa o algo así. Muy conveniente. A nosotros nos gustó. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Aquí estamos en el gimnasio. Y bueno, el gimnasio está bien equipado también para hacer nuestros ejercicios diarios. Y aquí tienen toallas, tienen agua, tienen todo lo necesario, todo lo que tienen estos hoteles de Marriott que son de tres estrellas. Todos tienen este tipo de gimnasio, pero nos llamó mucho la atención que aquí todo está limpio, organizado y siempre bien, bien servido. Y aquí les voy a seguir mostrando. Vamos a ir a lo que es el área de la piscina. Y también les voy a mostrar un poquito de lo que es el exterior del hotel que está bastante bonito porque está rodeado de naturaleza. Así que miren, aquí también tienen toallas para cuando vamos a la piscina. Y aquí les voy a mostrar esta área que está aquí, que es un área que me imagino que es para si uno quiere comer algo, llevar algo de tomar. Creo que no está permitido llevar bebidas alcohólicas, pero bueno, un café, cualquier cosa, pues tienen un área separada. Lo cual es muy conveniente también para si uno quiere llevar algo de tomar o de comer en esta área de acá. Y bueno, luego al pasar esa puerta que ven aquí, está la piscina donde bueno, ya allí no se pueden entrar con comidas o bebidas. Y aquí estamos ya en la piscina. Como ven, es afuera, es una piscina de exteriores. Así que bueno, está de acuerdo con la temperatura exterior. Así que nos dijeron a la hora del check-in que la piscina se abre cuando sale el sol y se cierra cuando se esconde el sol. Así que bueno, muy interesante, pero a nosotros nos gustó. El agua estaba un poco fría, pero muy agradable. Ya después que uno lleva un ratito en el agua, pues todo bastante agradable. Así que bueno, aquí estamos y les vamos a mostrar cómo disfrutamos por acá. 1, 2, 3, go, Grandma, have fun. Whoever gets there to the deep end wins. And gets to choose what to do with our mom today. So, yeah, get to the deep end. Keep going. You made it to the deep end. Now, swim this way now. Swim, swim, swim. 1, 2, 3, go. And when our mom comes, if you get all the way here, you get to pick where we want to go today. When our mom comes. Is that done? You're welcome. You got it? I don't know. Someone accidentally us from the deep end. Got it? No, no, no. También quiero mostrarles esta parte de atrás del hotel y toda la jardinería que está alrededor del hotel. Que es realmente muy bonita porque, bueno, estamos en la Florida. Como pueden ver, aquí hay diferentes tipos de plantas, pero también están las palmeras. Que al menos para nosotros son muy atractivas porque no existen en el país donde vivimos actualmente. Y esto nos recuerda mucho a nuestro país de origen, Cuba. Y bueno, la verdad que esto fue un lugar que encontramos. Nos pasamos un fin de semana maravilloso acá con la familia. Y bueno, se los recomiendo. Si necesitan más información, me pueden poner en los comentarios sus preguntas. Y luego les estaremos compartiendo más información sobre restaurantes y lugares que nosotros descubrimos por acá. Y bueno, también les quiero decir que esta ciudad parece ser muy tranquila. La vida nocturna aquí casi que es muy limitada porque casi todos los restaurantes cierran a partir de las 10 de la noche. Nada abierto. O sea, solamente se encuentra comida en las estaciones de gasolina y demás. Pero a nosotros nos gustó porque es un lugar donde uno se puede mantener en contacto con la naturaleza y disfrutar de la maravillosa playa. Así que desde aquí les envío un inmenso saludo. Espero que se suscriban al canal para seguir compartiendo con ustedes más detalles de esta ciudad y de todos los lugares que visitamos. Así que un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao. I'm going in here. Be careful, Kayla. This is another view. This is not running. Yeah. es un rato es un rato ¿Estás bien mami? No estoy No sepamos No sepamos No sepamos, no pesamos No sepamos No sepamos Pond